Hola, mi nombre es Gabriela Castañeda, soy alumna del Instituto Profesional Los Leones de la carrera Técnico en Educación Parvular. Creo que el instituto es una súper buena opción para poder estudiar esta carrera porque ofrece aprendizajes integrales que no todos los institutos ofrecen y salimos con las manos llenas de herramientas súper útiles y eficaces para ejercer esta profesión. Te invito a irte a nuestra comunidad leona.